Hola, estamos en Visto, este es un podcast de conversación sobre películas y está hecho con audios de Whatsapp, yo soy el Lucho y bueno, en este capítulo vamos a conversar con mi amiga Pachi que me propuso ver la película Canciones del Segundo Piso, que es del año 2000 y es la primera parte de lo que se llamó La Trilogía de la Vida, que realizó el director sueco Roy Anderson. Hola Pachi, tanto tiempo. Para dar inicio te quería consultar lo que le consulto a todos, que es el por qué propusiste esta película para conversar. Hola Lucho, ¿cómo estáis? Bueno, primero que todo gracias por la invitación a este proyecto, creo que es un proyecto que está súper interesante, esto de comentar las películas por audios de Whatsapp. Y sí, yo elegí esta película Canciones del Segundo Piso, porque bueno, obviamente que fue una película que me impactó, me chocó mucho, no esperaba eso, de hecho llegó bastante casualmente a mí. Y creo que es una película que más allá de todas las impresiones, da mucho de qué conversar. Yo, dándole algunas vueltas, creo que hay dos principales líneas desde donde dan ganas de conversar de la película. Líneas que igual están entre ellas, obviamente, relacionadas. Una es la parte estética, que es lo primero que uno le entra. La película es como una serie de cuadros, de representaciones, ¿cierto? Y esa primera parte es muy impresionante, o sea, son cuadros que son perfectos, o sea, minuciosamente pensadas, las paletas de colores, la composición, son muy, muy cuáticos los cuadros. Para mí, ver esta película fue ver la trilogía, de hecho. Fue como cuando ves los cuadros del Bosco, de hecho hay un cuadro del Bosco que es un tríptico, ¿cierto? Y esta es una trilogía, siento que es muy similar. Y va un cuadro del Bosco y está tan saturado de pequeñas escenas en distintas partes del cuadro, que te puedes quedar horas mirando cada una de estas pequeñas escenas, pero también te alejas y ves el cuadro total y de repente todo te hace sentido, está todo súper bien conectado. Y siento que esta película es eso, es una serie de cuadros, cada uno de los cuales, desde la estética, te los puedes quedar mirando mucho rato, pero al alejarte y al ver el conjunto, tanto de la película como de la trilogía, hay un relato que es súper claro y esa es la segunda línea desde donde da muchas ganas de conversar la película, que es el mensaje. Y a mí creo que el mensaje, una forma de resumirlo como para introducir y después seguir conversando acá entre nosotros, es que esta película es un retrato del capitalismo. De hecho, bueno, se llama Trilogía de la Vida, pero también yo por ahí veía un análisis que decía como Trilogía del Capitalismo, en realidad. Bueno, vida y capitalismo son prácticamente opuestos, pero básicamente eso, el ser humano en este sistema, en esta estructura, y es un retrato tan, tan, tan bueno de eso. Y creo que lo más interesante, en ese sentido, es como contrapone capitalismo a la poesía. Particularmente de esta película, de Canciones del Segundo Piso, que es la poesía contra el capitalismo. Y siento que eso para mí sería como el resumen o el puntapié para dar inicio a esa parte de la conversación. Son como esas dos ideas. Bueno, de hecho, la película está inspirada en el poema de César Vallejo, Traspié entre dos estrellas. Poema que aparece varias veces mencionado en la misma película. Eso para partir, Po. Bueno, sí, creo que resumiste súper bien, por lo menos, la primera impresión que uno tiene al enfrentarse a una película del po. Y creo que, claro, la estética es lo primero que llama la atención, ¿cierto? Él como que cada secuencia o sketch lo trabaja, primero que nada, cámara fija. Casi toda la película es cámara fija, salvo un traveling que hay. Trabaja cámara fija y quizás esa es la sensación que uno tiene, que está frente como a un cuadro, a una pintura, a un lienzo. Y bueno, lo otro es que muchos de los escenarios atrás son pintados, todos creo, porque trabajo todo en set, no hay exteriores. Y esa escenografía siempre tiene perspectiva. Entonces, siempre hay como una sensación de muchos planos. Y yo creo que eso es como la otra gracia que tiene, o particularidad, que es que, claro, la acción, siempre hay una acción que está ocurriendo cerca, ¿cierto? En primer plano. Y siempre está pasando algo atrás, que a veces puede ser importante, a veces complementario, o a veces puede ayudar a conectar con otra secuencia. Y yo creo que esas dos cosas resumen súper bien, por lo menos plásticamente su cine. Y añado además que este tipo es publicista, esa es su pega. Y en general se demoraba harto en hacer las películas. La trilogía, de hecho, es como 2000, 2007, 2014. Y la primera se demoró harto, y también porque trabajaba minuciosamente cada secuencia. Cada plano lo repetía, lo hacía hartas veces, a veces no quedaba, lo volvía a hacer. Él tenía muy claro, efectivamente, cómo quería él que se viera o que funcionara cada secuencia. Claro, es súper interesante lo que va pasando en los planos, lo que mencionaste tú, que están detrás. O sea, una cosa son lo que está pasando en los primeros planos, pero justamente como tiene esta forma de hacer los cuadros, en que está todo muy iluminado, con paletas de colores muy bien elegidas, en que es casi confuso ahí los colores de los personajes, del fondo. Están pasando muchas cosas a la vez en una escena. Y la gracia es que te da el tiempo de que tú vayas viendo todo lo que está pasando. Pero obviamente que va mucho más allá. Entonces, te decía, claro, una cosa que impacta al principio es la forma, es la estética. Pero la estética no es porque sí. La estética está aquí al servicio de un montón de mensajes que son súper brutales. En lo que te decía antes, es como en esta representación del humano en estructura capitalista. Y eso es en toda la trilogía, pero particularmente en canciones del segundo piso. Como te decía, siento que contrapone mucho la poesía contra el capitalismo. Y siento que lo hace de una forma súper tragicómica, que es el otro elemento que es súper presente en las películas. Ahora, es raro lo tragicómico. Fue de las cosas que me fue provocando la película, porque cuando las tres películas parten, al principio te da risa. ¿Cierto? Son como unos personajes medio decrépitos. Usan mucho del circo, usan mucho de la idea del payaso, como de la trágica comedia, estar expresándote la condición humana, ¿cachai? Entonces, al principio, me pasó con las tres películas, hasta el principio te empiezas a reír y después de un rato ya dejas de reírte. O sea, después de un rato ya no te da tanta risa estos personajes, porque al final él juega mucho con la humillación de los personajes. Los personajes son como torpes, lentos, son todo lo que no sirve en el fondo, en este mundo, en esta estructura económica, ¿cachai? Y entonces al principio parte como humillando un poco a estos personajes, y a la vez también te pone a los otros personajes, a los poderosos, representa mucho a la iglesia, a muchos militares, muchas representaciones explícitas e implícitas del poder. Entonces, siento que es súper heavy cómo juega con la trágico media, cómo juega con la humillación, y repito esta palabra humillación porque esa sensación la tuve harto rato, de sentirme un poquito incómoda, y siento que es interesante ponerte a ti como espectador en ese punto, en el de decir, ¿sabéis qué? Esta es la gente de la que todos nos reímos. De hecho, toda la parte de los poderosos terminan siendo unos viejos decrépitos. Hay particularmente, bueno, ya hacia el final de la película, una escena de un bar, que además, la presencia de los bares, o de ciertos elementos de la ciudad, que es muy, muy, muy presente. Está esta escena del bar, después de que los poderosos hacen una cosa muy terrible, en que es súper decrépita, es súper decadente todo lo que te va mostrando. Y la lectura que tú vas sacando hacia el final de la película, después de ver esta secuencia de cuadros vivos, es reinteresante. Con respecto a lo que mencionáis del tono tragicómico que ocupa el director, creo que efectivamente hay una herencia que recoge desde la comedia, desde el cine de comedia, en lo visual y en lo narrativo. Y sobre todo trabajando el mecanismo del absurdo, ¿cacháis? Porque al final nos muestras personajes en situaciones ridículas que generan risa, pero nos van, de alguna manera, develando lo terrible de un sistema, ¿cierto? De una estructura o de las convenciones sociales también. Y eso a partir de situaciones cotidianas. Entonces ahí, por ejemplo, yo veo que hay una herencia de Buster Keaton, por ejemplo, también mucho como de Jacques Tati, que era francés, que también trabajaba en plano fijo como una especie de viñeta donde el personaje interactuaba con otras personas o con objetos y que iba de alguna manera desnudando también lo ridículo de las maquinarias o del ambiente en que se mueve. Y creo que otra influencia y grande también que además se nota por la estructura general de la película es Monty Python. Si uno ve las películas de Monty Python, la del Santo Grial y el significado de la vida, son puros sketches que parecieran apuntar, ¿cierto? como a una idea mayor. Entonces como que es cierto que hay harto de eso donde también es comedia y está trabajado el absurdo. Y creo que lo que hace que se vuelva más trágico es como que ahí aparece otra influencia en la comedia, tal vez así como de Buñuel, este tema también de atacar a los poderosos, a las cúpulas de poder. Y todo esto mostrado, claro, en una sensación que te provoca risa, pero esto como que continúa y se empieza a volver doloroso o miserable de alguna forma. Genera a la larga más desconsuelo que risa. O pareciera decir que, bueno, en este desastre que hemos construido, parece que lo único que queda a veces es reírse también, aunque reírse de manera trágica. Por lo mismo, creo que Canciones del Segundo Piso, a pesar de que tienen el mismo funcionamiento de las otras películas que completan la trilogía, es más fuerte igual, es más potente, porque la segunda y la tercera mantienen el tono cómico un poco, pero la primera se empieza a poner más densa. En Canciones del Segundo Piso, además, aparecen elementos fantásticos, también que le dan como mayor simbolismo cuando aparecen los muertos, y sobre todo con la secuencia final que la encuentro demoledora, devastadora. Le ha sentido a la película en el arrastre del tema de las responsabilidades que se van eludiendo como ciudadanos, como parte de una sociedad y de una historia también. Así que, en ese sentido, Canciones del Segundo Piso está un poco más arriba que la otra. No sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, que la primera película es mucho más potente, a mí me gustó mucho más. Y justamente yo creo que lo que es potente de la primera película es esta carga que de a poquito, desde lo absurdo, empieza a agrandarse con el tiempo. En parte explícita, como este personaje que es un poco el hilo conductor, el que tiene el hijo que se volvió poeta y por lo tanto está loco. Este personaje, al final, empieza él explícitamente a cargar los muertos de la historia, a cargar los muertos del sistema. Eso, más toda la parte final, la secuencia donde tal, tenéis a la iglesia, los militares, la niñita, o sea, toda esa secuencia de cuadros, pero es muy power. Yo terminé muy conmocionada viendo la película. Y en ese sentido, creo que lo que más aplaudo es justamente el uso de la trágico media, que insisto en esa idea, porque creo que es cosa de vernos ahora. O sea, cachemos dónde estamos, lo que está pasando en el mundo. Es efectivamente trágico y cómico y creo que la tragedia está en cuando uno ve de más cerca y te acercas y te acercas y te acercas, que es lo que hacen usualmente los documentales, empezar a acercarse muy personalmente a las cosas y ahí te das cuenta de lo doloroso que son. O sea, desde la empatía, desde la cercanía, estamos en un sistema que duele. Pero también si te alejas, el sistema es absurdo, es ridículo, o sea, te llega a dar risa. Entonces, creo que este prisma de la trágico media es muy preciso para mostrarte lo absurdo y lo doloroso que es el sistema. Eso, para mí, me mueve mucho de esta película. Y la gracia es justamente el uso de escenas cotidianas, que eso sí pasa en las tres películas. El irse a la pieza, el irse al bar, muy, muy, muy presente el bar como lugar de encuentro. Está la primera escena de una de las películas que es un tipo abriendo una botella de vino mientras la mujer prepara la cocina, personas conversando en la cama, almorzando, cenando, qué sé yo. Ese uso de lo cotidiano con este prisma tragicómico, con este prisma que parte desde lo absurdo y de repente empieza a doler, lo encuentro muy valioso. Y creo que en particular hay dos personajes en los que me gustaría ahondar, en realidad uno es de la primera película y otro es de la tercera, pero que siento que refleja muy bien esta idea de cómo a partir de lo pequeño, de lo cotidiano, estás expresando una idea mayor. Un personaje justamente es el estilo conductor de la primera que es el que se volvió loco porque se puso a escribir poesía, que creo que al final te refleja esta idea de que hay que ser útil, hay que ser productivo para este sistema, si no vas a ser humillado, si no te vuelves absurdo, te vuelves ridículo, si es que dejas de ser útil. Por eso la película muestra muchos personajes que son viejos o que son ridículos o que están ahí como en el límite de lo útil para nuestro sistema y en ese sentido siento que me encantaron unos personajes que salen en la tercera que andan vendiendo chucherías por toda la ciudad. Son dos personajes que tienen que vender cosas para hacer reír, como unas máscaras, bromas, qué sé yo, pero todo el tiempo están deprimidos como con una cara de depresión y al principio te das mucha risa pero de repente empecé como a sentir cierto cariño y cierta empatía y cierta rabia por cómo este sistema terminó humillando a ese tipo de personajes. Entonces, bueno, para mí como que esa es como una reflexión interesante como que retrata la película a estas personas que son inútiles para el sistema como lo podría ser un poeta, como lo podría ser que se yo, toda esta gente que está en los bares conversando, eso también es algo que me da harta vuelta. Otro hilo también en la primera película que es este taco, una congestión vehicular que es gigante y que no avanza y que lleva tres días sin avanzar y nadie se sale, nadie sale de los autos y están todos ahí metidos. Esa también es otra cuestión que es bien brutal respecto a esta cosa absurda y la burla hacia lo inútil. No sé, siento que hay muchas como cuadritos que te van dando esa cuenta. Sí, justamente te quería mencionar esto del taco que es algo que es parte del escenario de los sketches de la película. De alguna manera es como un estancamiento donde todos participan y nadie puede hacer nada. Es también una buena metáfora quizás del sistema como que hay atrapado y bueno, yo creo que lo que mencionáis sobre estos perdedores porque yo creo que eso es como por un lado un retrato de los perdedores y por otro lado de repente nos muestra a estos poderosos. Entonces uno ahí empieza a entender que todo esto está conectado finalmente. Y ya para conversar ya como de algunos de los sketches que aparecen hay uno que me impactó harto al inicio que es cuando hay un tipo que es un migrante que está buscando una dirección por una pega y unos tipos le pegan en una calle fuera de un edificio y al frente está la gente esperando micro y mira todo este suceso y no hace nada y el tipo queda sangrando y yo creo que eso ejemplifica súper bien de que uno empieza a posicionarse uno empieza a decir muchas veces estamos en la vereda de los que miramos y eso se repite en la película como la indiferencia o la indolencia a la que nos estamos acostumbrando hace tiempo pero pasa que como son harto de sketch a veces uno es el golpeado uno a veces es el loser en otra secuencia ya sea más íntima o cuestiones más grandes pero ese moverse de una vereda a otra es lo que va generando empatía creo yo en decir chucha a veces me toca a mí también y también se pueden reír de mí y no me gusta esa sensación de ser la burla de ser el el perdedor en este en este mundo creo que esa forma de trabajar tiene sentido en que cada sketch funcione por sí solo pero todo está conectado uno entiende que todo lo que se muestra hay una conexión que efectivamente es lo que se estuvo es este sistema absurdo que es el capitalismo sí encuentro súper bacán lo que hace la peli de justamente preguntarte dónde estás tú en qué punto estás tú lo comentaba al principio de cómo uno parte medio riéndose también burlándose de estos perdedores y termina ahí más tirado hacia la angustia en la película hacia el el chucha y me decía preguntándote por qué partí riéndome de ciertas cosas y de hecho para mí una de las escenas que más me quedó como dando vueltas después de verla es una de las primeras escenas de la película en que está esta persona que empieza a tener un diálogo con su mujer desnuda y la mujer como que le dice ya quédate aquí en la casa para que vaya a ir para que te arregláis tanto para ir a hablar con tu jefe y el tipo no es que tenía que arreglarse porque tenía una reunión importante con su jefe y después viene el cuadro siguiente en que él se está arrastrando a los pies de su jefe para que no lo despida y justamente en esa escena pasa lo mismo que comentas tú que está esta imagen del tipo que se agarra de las piernas de su jefe rogándole humillándose para que no lo despida y se abren todas las puertas del pasillo de sus colegas espiando lo que está pasando y luego cierran todas esas puertas nadie interviene y creo que es un poco lo mismo que ¿quién eres tú? ¿el que se está arrastrando? ¿el que estaba mirando esta situación? ¿esta estructura sin intervenir? ¿o eres el que está al otro lado de la pantalla riéndose de la ridiculez de este hombre? ¿de lo loser que es? es heavy como hacerse esa pregunta y creo que justamente de nuevo una de las gracias de la estética del uso de esta estética de la película de las tres películas cuando tiene estos cuadros que están muy bien rellenados de iluminación en todas sus partes se forman muchos planos entonces está lo que está pasando en el primer plano en el segundo plano y en el plano además al fondo es como un juego de mostrarte lo que está pasando en la otra vereda o en la otra ventana hay mucho trabajo de cuadros que son como vistas dentro de un departamento pero también se ve lo que está pasando en el departamento al frente en la ventana al frente o escenas en lo que se habla lo que está pasando afuera hay una escena de una reunión de muchos empresarios y están mirando lo que está pasando por la ventana en realidad tú no estás viéndolo entonces siempre está lo que está pasando en el primer plano y lo que está pasando en la otra vereda en la ventana al frente o incluso en ese espacio que tú no estás viendo en el cuadro pero que se está comentando entonces es bacán como eso te lleva de la mano a preguntarte en qué lado estás tú en qué lado de la vereda estás actuando tú eso me parece quizás como como motivación dentro de todas las películas y dentro del uso de esta forma de narrarla bueno ya hablamos de hartos aspectos de la peli incluso mencionamos algunas secuencias que nos habían impactado y me gustaría mucho hablar a mí de la secuencia final creo que esa es la que me terminó de golpear o me ayudó a completar la propuesta del director pero también quería saber si queréis hablar de alguna otra secuencia en particular en alguna favorita o otra que tengáis para terminar con la escena final sí creo que definitivamente la escena final merece un detalle respecto a a la conversación sí mira yo diría que en general cada escena tiene lo suyo una escena que quizás aparte de la final que me acuerdo mucho es la la escena en que se celebra el cumpleaños a un militar muy viejo que está como una especie de cuna y todos lo miman y le dicen cosas y él está así como una guaguita feliz adentro de su cuna siendo celebrado que una es súper fuerte esa escena bueno en general toda la presencia de los militares y la iglesia en la película son bien decrépitas son súper decadentes y eso en general lo encuentro genial la escena de la iglesia la escena de este militar ese tipo de cosas pero al final si uno quiere comentar la escena que sintetiza toda esa idea es la escena final justamente yo diría que es la escena hay una escena del sacrificio de una niña de ahí en adelante todo ese final estos cuadros vivos que vienen después de la escena del sacrificio de la niña son muy heavy y están todos relacionados porque todo tiene que ver con esta forma súper decadente de presentarte a los poderes que están representados por la religión y por los militares como comenté al principio hay una escena en un bar en que están como todos borrachos vomitando todos estos personajes los de la milicia los poderosos del gobierno y los religiosos están todos ahí y claro y de ahí viene esta escena final que no sé si la quieres hacer la introducción a ese punto tú sí y antes de mencionar esta escena final también quería acotar sobre esa escena que mencionaste tú de este viejo esta autoridad militar que está completamente senil balbucea ya no dice cualquier cosa y sin embargo le rinden honores incluso le piden consejos es como una formalidad frente a eso que es totalmente ridículo y que creo que hace mucho pensar de hecho como desde ahí también yo creo que la película empieza a curvarse hacia esa reflexión de quién está tomando la decisión por todos nosotros no tiene sentido que alguien que no está capacitado lo haga y sin embargo ocurre además yo creo que bueno allá en Suecia hay reinado y tienen historias de reyes cierto entonces tal vez allá es más fuerte esta idea monárquica como de reyes locos también o gente no capacitada que toma decisiones bueno es cosa de extrapolar a lo que está pasando ahora también en cómo se toman decisiones gente en los gobiernos así que sí pues esa escena creo que refleja súper bien nuevamente lo ridículo de cómo se estamos delegando el poder en gente que quizás no debiera tenerlo y con respecto a la última escena bueno voy a tratar de retratar un poco lo que ocurre el protagonista o de alguna manera el personaje que hila muchas de la historia y le da cierta continuidad al principio se le quema su negocio que sabemos después que el mismo lo quemó y por lo mismo queda sin pega está como endeudado entonces se pone a trabajar vendiendo cristos que también hay una escena bien graciosa cuando queda colgando el cristo de una mano y no hay clavo y bueno y otro tipo es como que lo estafa también que tiene ese negocio entonces esa escena final es este otro tipo diciendo este negocio es una tontera y va a botar los cristos a la basura que igual también es una escena poderosa en imagen es como un basural en realidad donde los cristos están arrumbándose y este tipo claro va muy inocentemente a conversar con él el otro lo manda al demonio y desde lejos se ve que viene acercándose los muertos que lo han estado como acosando desde una parte de la película y él empieza como a decirle oye pero dejen de molestarme si yo no tengo nada que ver y en un momento como que le echa la choría y aparece un montón un montón de gente y esa cuestión es súper fuerte verlo y se siguen acercando y al final es bacán porque siento que es un tipo común donde ha tratado siempre de sentirse que él no es culpable de lo que ocurre pero sin embargo con esa escena es como que nos estuvieran diciendo todos somos culpables todos estamos cargando muertos por ser parte de este sistema también no hay inocentes y todos somos víctimas también pero no lo hagamos lo inocente estamos cooperando para que siga ocurriendo esto incluso cooperando con la indiferencia así lo veo yo sí nada que agregar creo que esa interpretación final resume muy bien la sensación con la que uno queda esa sensación de patar la cabeza que al final es bacán es bacán enfrentarte a películas que hacen de ese espejo de uno de dónde está ahí de todo lo que te rodea así que pucha ojalá también eso entusiasme a verla entendiendo eso que es una peli que es de estas pelis que te remueve que te remotea entero también en ese sentido creo que eso es por lejos lo más interesante y que lo haga desde esta propuesta estética desde esta idea de los cuadros vivos de esta secuencia de cuadros vivos me parece muy 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 provocador y muy interesante me acordé nomás de una última cosa a propósito de esto de diluir las responsabilidades que hay una escena en la que va el tipo a la iglesia y como que desesperado le pide ayuda al cura y el cura le empieza a contar su drama no es que yo me quería comprar una casa y no pude y llega otro y dice no yo tampoco tengo problemas de plata con esto y al final dicen bueno la culpa es de la bolsa la bolsa de las acciones que suben y bajan y al final también creo que va por esa cosa que hace el sistema de terminar responsabilizando al sistema a una cosa que no tiene cara que no tiene unidad que no tiene nada el sistema la estructura la bolsa los bancos cuando en realidad detrás de todo esto hay personas y estamos nosotros detrás de todo esto entonces creo que eso también es como muy complementario esa reflexión final los muertos a todos nos persiguen también de nuevo creo que este es un momento muy particular para estar reflexionando al respecto sí bueno ya para finalizar quería mencionar el nombre de las películas de la trilogía porque creo que no lo hicimos el nombre original es en sueco pero obviamente no voy a jugar a hacerme el sueco me voy a decir cómo llegaron aquí con qué nombres llegaron acá por lo menos a Latinoamérica bueno la primera que es la que hablamos principalmente es canciones del segundo piso esa es del año 2000 la segunda que esa es un poco más pronunciable en sueco dice Du levande pero aquí la tradujeron como o llegó como la comedia de la vida aunque en inglés por ejemplo es You the living y si traduzco Du levande en Google me sale como vives entonces al final debe ser como eso como tú el tú el que vive algo así y la tercera que tiene un nombre más extenso se podría traducir como una paloma se sentó en una rama a reflexionar sobre la existencia y esa sería la que se llamó trilogía de la vida o del capitalismo también como mencionaste también quería invitar a que lean el poema en el que está inspirada la película de alguna manera que está tras pie entre dos estrellas del poeta peruano César Vallejo voy a leer solo unos versos pero creo que también hace harto sentido con la película que son los versos finales de este poema que dice amado sea el que trabaja al día al mes a la hora el que suda de pena o de vergüenza aquel que va por orden de sus manos al cine el que paga con lo que falta el que duerme de espaldas el que ya no recuerda su niñez amado sea el calvo sin sombrero el justo sin espinas el ladrón sin rosas el que lleva reloj y ha visto a Dios el que tiene un honor y no fallece amado sea el niño que cae y aún llora y el hombre que ha caído y ya no llora hay de tanto hay de tan poco hay de ellos así termina ese poema de Vallejo que siempre ha sido bien poderoso y curiosa esa conexión Perú Suecia bueno y ya con esto te quería agradecer Pachi por participar en la conversación de este podcast me alegro mucho que hayas propuesto esta película porque además la había escuchado harto o hayas visto algunas escenas pero nunca había visto la peli entera y ahora me permití ver la trilogía completa así que gracias por la conversa por el tiempo y por las reflexiones uff que bueno ese poema yo fui corriendo a leer el poema apenas terminó la película y ya estaba conmocionada y cuando ya terminé leer el poema me fui a la mierda así emocionalmente muy 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 buen poema último gatito también para quien quiera buscar para quienes les interese también la pintura dos pintores en los que está muy inspirado Roy Anderson para sus cuadros vivos uno es Peter Bruegel y por supuesto que Edward Hopper que otro gran pintor y que hay muchas hay similitudes entre el estilo de estos dos pintores y lo que hace Roy Anderson eso como datito para quien quiera estar buscando cositas extras y nada pues muchas gracias súper buena la conversa espero volver a ser invitada para una próxima ocasión saludos a todos si faltaban esas referencias pictóricas ya pues gracias Pachi y también espero que se vuelva a repetir en otra edición futura para que también vayas pensando en otras pelis bueno y finalizando recordar que este programa llamado visto sobre conversación de películas está hecho con audios de whatsapp y está alojado en el jardín del pulpo donde pueden encontrar muchas cosas pero en particular estos podcasts están en youtube en spotify y en ebooks y pueden buscar las conversaciones de otras películas y con diferentes amigos así que eso más que nada cuídense del corona cuídense del capitalismo que estén bien y en el jardín del pulpo y en el jardín del pulpo y en el jardín del pulpo